Ya estamos adentro en un receso, exposiciones, hay una cantidad de conferencistas y bueno nos encontramos con Carolina Soto hablando de Chile, que es lo que Chile puede traer a Canadá o lo que puede llevar a Canadá Carolina. Nosotros como ProChile, que es la agencia de promoción de exportaciones chilenas, estamos dando cada vez más importancia a los servicios. Como ya sabrán, nuestros productos estrellas, el cobre, fruta, alimento, es lo que precisamente llega al mercado de Canadá y poder exportar nuestros servicios y en este caso todo lo relacionado con high tech es relevante. Chile cuenta con el programa de Startup Chile, donde recibe también a proyectos de emprendimiento extranjeros para ir a Chile y poder desarrollarlo, después salir al mundo, quedarse allá y por nuestra parte, Canadá tiene una serie igual de instrumentos de apoyo y claramente Latinoamérica, hoy en día en el contexto internacional, creo que es un buen foco. Por ejemplo, hace poco tuvimos una empresa de producción audiovisual acá y vinieron a prospectar el mercado de Canadá. ¿Cómo los ayudamos? Con una misión comercial, tratando de buscar partners locales para poder reunirse con ellos y empezar a entender este mercado, mercado, información de mercado, que nosotros desarrollamos en la oficina en distintos sectores productivos, sectores que son relevantes y nuevos para Chile, y poder guiarle un poco en su aventura en este mercado canadiense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!